Pamela Silva presenta a su bebé con la voz entrecortada. Pamela Silva reapareció ante las cámaras de Primer Impacto para hacer la confesión de su vida. Se convirtió en madre y por fin presentó a su bebé a sus televidentes y seguidores, pero también hizo una revelación. La titular de Primer Impacto quiso agradecer a sus seguidores por estar pendiente del nacimiento de su bebé. Gracias por supuesto a todos los televidentes por su paciencia. Le dijo Pamela a su compañera de programa Michelle Galván, ambas conectadas por videollamada. Por fin les puedo presentar a mi hijo, agregó Silva a punto de llanto para luego continuar. También agradecer a todo mi querido equipo que me cuido muchísimo durante los últimos nueve meses, comentó Pamela con la voz aún entrecortada. Y luego vino una revelación que se convirtió en uno de los pocos detalles que ofreció la presentadora sobre el nacimiento de su bebé. Se me adelantó mi hijito, pero gracias a Dios ya está muy saludable. Ya está en casita y pronto voy a poder compartir más de él con todos ustedes. Detalló la presentadora titular de Primer Impacto. En medio del enlace Michelle Galván, quien también está embarazada, comentó que por fin Pamela Silva tenía al hombre indicado. Lo que rápidamente fue mal interpretado por los usuarios de Instagram. Michelle metió la pata, dijo el hombre indicado. O sea es de otro, que no es su esposo o ex. Como lo muestra el documento de separación, apuntó una seguidora de Primer Impacto. Cuando dijo el hombre indicado, se refería al bebé y no a ningún hombre, aclaró a alguien más. Yo entendí que se refirió al bebé. Se entiende que no todos interpretamos de la misma forma. Coincidió otra usuaria, pero los comentarios hacia Pamela continuaron. Pues muchos usuarios no le perdonan el hecho de que se embarazara aparentemente de alguien que no era su esposo. Pero para qué lo presenta si tenía la panza escondida. Nunca la enfocaban completa. Ahora viene a presentar, sigue escondida que todo se sabe en la vida. Ahora dile quién es el papá, si es César Conde o qué opinó una usuaria de Instagram.